El Papa Francisco destacó hoy el mensaje de paz para el mundo que mandan los atletas de las dos Coreas, quienes compiten unidos luego de admirar la exhibición de unos taekwondoines de Corea del Sur. Durante la audiencia pública de los miércoles, ante más de 15.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro del Vaticano, varios jóvenes con sus trajes de competencia blancos y negros se exhibieron con algunos saltos y patadas, pero en forma de danza sobre las notas del Ave María. Una muchacha vestida de blanco liberó una paloma, símbolo de paz, y un muchacho golpeó un rollo de lona que desplegó un gran cartel con la frase One World, One Taekwondo. Después exhibieron otro cartel con la inscripción La paz es más preciosa que el triunfo. En un principio, como se dedujo de las palabras del pontífice, el grupo debía estar conformado por atletas de ambos países, el norte y el sur, pero finalmente se presentaron en la plaza solo dos del sur. Esto lo confirmó el director de la sala de prensa del Vaticano, Greg Borg, quien explicó a los periodistas que los jóvenes de Corea del Norte se esperaban, pero que no se sabe la razón de su ausencia. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.